Los 10 avances más innovadores en IA generativa, amantes de la tecnología. Hoy traemos algo que te volará la cabeza, los avances más impresionantes en la IA generativa. Prepárate para un recorrido por las innovaciones que están transformando desde la creatividad humana hasta los procesos industriales. Aquí te dejamos nuestro top 10 con lo mejor de lo mejor. 1. Textos que parecen escritos por Shakespeare, la IA generativa, como CHATGPT, ha alcanzado un nivel de sofisticación tal que puede escribir novelas, poemas y artículos de calidad profesional en segundos. Empresas de marketing, editoriales y periodistas están aprovechando esta tecnología para mejorar la eficiencia y creatividad. Desde blogs hasta contenido de redes sociales, los textos generados por IA están redefiniendo la forma en que consumimos y creamos información. 2. Arte digital a nivel de museo, generadores de imágenes como Dol, Laimit, Hobornay están revolucionando el mundo del arte. Estos sistemas pueden crear desde ilustraciones conceptuales hasta pinturas de calidad museística, todo basado en simples descripciones textuales. Artistas, diseñadores y publicistas están utilizando estas herramientas para crear obras únicas, empujando los límites de la creatividad humana. 3. Música compuesta por algoritmos. Y a como Jukedeki, Open IS MuseNet están componiendo música original que abarca múltiples géneros y estilos, desde sinfonías clásicas hasta beats electrónicos. Músicos y productores están utilizando estas composiciones para inspiración, colaboraciones o incluso para la creación de bandas sonoras. 4. Videojuegos con mundos infinitos. La IA generativa ahora puede crear mundos de videojuegos enteros, personajes y tramas que se adaptan dinámicamente a las decisiones del jugador. Esta tecnología está revolucionando la industria del gaming, permitiendo experiencias personalizadas y expansiones infinitas de contenido. 5. Animaciones de películas al siguiente nivel. La IA generativa está comenzando a crear animaciones realistas y detalladas, desde personajes que expresan emociones complejas hasta escenarios que cobran vida. Los estudios de animación están ahorrando tiempo y recursos, permitiendo a los creativos centrarse en la narración y la dirección artística. 6. Moda diseñada por IA. Los algoritmos generativos están creando nuevas tendencias de moda, diseñando ropa y accesorios innovadores que luego pueden ser producidos a gran escala. Diseñadores de moda están explorando nuevas fronteras, donde la creatividad humana se combina con la precisión de la IA para crear piezas únicas. 7. Arquitectura futurista. La IA está diseñando edificios y estructuras que combinan estética, funcionalidad y sostenibilidad, llevando la arquitectura a nuevas alturas. Arquitectos están utilizando IA para crear modelos y simulaciones que optimizan espacios, materiales y energía, redefiniendo el paisaje urbano. 8. Ciencia acelerada con simulaciones. IA generativa está siendo utilizada para realizar simulaciones científicas complejas, desde la física de partículas hasta la biología molecular, acelerando descubrimientos. Los investigadores están logrando avances significativos en menos tiempo, permitiendo que la ciencia avance a un ritmo nunca antes visto. 9. Publicidad personalizada. La IA generativa está creando anuncios hiperpersonalizados diseñados para capturar la atención de consumidores específicos, aumentando la efectividad de las campañas publicitarias. Las marcas están viendo un aumento en el ROI de sus campañas, con anuncios que se sienten más relevantes y atractivos para el público. 10. Educación inmersiva. Los diversos sistemas de IA generativa están creando materiales educativos interactivos, como libros de texto personalizados y simulaciones que se adaptan al ritmo de aprendizaje del estudiante. La educación está volviéndose más accesible, efectiva e interactiva, proporcionando a los estudiantes herramientas que se adaptan a sus necesidades individuales. Y ahí lo tienes, un vistazo al futuro que ya está aquí. Estas innovaciones en IA generativa están redefiniendo industrias enteras y transformando la manera en que interactuamos con el mundo. Así que mantente conectado, porque lo que viene prometes será un más espectacular. Ahora te toca a ti, ¿qué avance te impresionó más? Cuéntanos en nuestras redes sociales o responde a este correo con tus opiniones. Hasta la próxima. ¡Gracias!